Terminó el fin de semana largo y con esto se concreta el retorno de los más de 400.000 vehículos que salieron de la capital. Hasta el mediodía del martes, según carabineros, habían sido detenidos 300 conductores por estado de ebriedad y 170 por conducir bajo la influencia del alcohol. Además, se cursaron 2.900 infracciones por exceso de velocidad. Bueno, tenemos 783 accidentes de tránsito en general, tanto con lesionados, fallecidos y daños, y 22 personas fallecidas, un poco menos que a la cifra del año 2013, como yo les señalaba, hemos disminuido en un 15% la fatalidad. A pesar de las medidas de contingencia implementadas, se registró alta congestión vehicular a partir del mediodía en todas las rutas, tal como habían pronosticado las autoridades. Según cifras oficiales, por la Ruta 5 Sur han regresado 22.000 vehículos, 17.000 por la Ruta 68 y 11.000 por la Ruta 5 Norte. Los automovilistas que regresaron a la capital se mostraron conformes con las medidas de contingencia. Ningún problema, mucho peaje, no estamos agotados con los peajes. Está súper expedito, hay un poco de taco, pero manejable. Bueno, expedito total. Bien fluido, bien fluido, ni un problema. Para la mañana de este miércoles se espera el balance oficial de carabineros con las cifras que dejó el fin de semana más largo del año. Ivana Vargas, CNN Chile.